Con ustedes en el escenario, junto al doble internacional de Colombia, Maluma. Ayer me besas y no podías parar, y me bailas hasta la mañana, cuando despuente yo te quise llamar, pero aún me dice que vuelvo a caser. El doble internacional de Maluma, pobre Maluma, ni en su peor pesadilla, imagino tener un doble como este patín. Miren esas fachas, re contra huachafo, sí pues, este es el nuevo desvalido, digo, el nuevo novio de Dayanita. Por eso ni bien oficializaron su relación frente a la hurraca, este último fin de semana corrieron a facturar a una disco de San Juan de Lurie, Washington. Dayanita viene a oficializar, mira, a mí me dijiste yo, ya no me vuelvo a enamorar, voy a salir con varios, ningún peruano. Pensé que era colombiano, pues en su momento me estafó. Estafados quedamos todos, y así lo comprobamos el sábado, al escuchar los maullidos de su Maluma Bamba, que de Maluma no tiene ni la sombra. Con razón, antes de verlo maullando sobre el escenario, Dayanita nos salió con esto. Es el primer show que vas a tener aquí con tu Maluma. Es el primer show de la noche y del año, creo. Pese a que su cara decía otra cosa, a la hijada de JB poco le importan los maullidos de su Maluma Bamba. Es más, ni siquiera le importa, que estuvo hasta hace poco en prisión. ¿Cómo lo has visto en el escenario a tu Maluma? Estaba un poco nervioso, creo, como toda persona, pues, ¿no? Vamos con fe, vamos por más. Por ahí dice que él también ha estado preso, sabía salvo de él. Creo que Magali lo dije, que sí, yo casi sabía todas las cosas de él. Estaba involucrado en algo que él no tenía nada que ver, por unos amigos. Sí, pues, no hay duda que otra vez Dayanita está cegada por el amor. Con razón hasta lo lleva recontraresguardado y de la manita como si fuera una megaestrella. Pero como con él no pasa nada, mejor que pase Dayanita y la arregle, por favor. Bueno, señores, con ustedes les quiero presentar a mi novia. Ya no tiene excusa, hoy sale con su amiga, dice que va a matar a tu sangre. Lo que está en la parte de abajo, no miren arriba, por favor. Sí, disculpen, estoy convencido. Pero has llegado muy tarde y a mi corazón está bien comprometido. Si no, yo te lo hubiera metido. Lo cierto es que Dayanita y su desvalido, digo su novio, están facturando y cobrando sus buenas monedas. Por show, ¿ella cuánto está cobrando exactamente? Cinco mil sales. ¿Y cuánto tiempo dura este show? De cinco minutos más quince minutos de fotos con la gente y todo eso. ¿Y esto es solamente Dayanita o con Maluma también? No, con Maluma, pero si no deseas sola a Dayanita, igual el costo es lo único. ¡Ah, su, qué ricas monedas! Pero así como factura con su Maluma Bamba, chequen, porque Dayanita también factura con su ex bobo Topito. Sí, pues, ella no es carmienta. Tres únicos días, Circo Terbal, presenta a Topito y Dayanita. Pucha Dayanita, ¿cuándo aprenderás la lección que deja de hacerse la fácil a estos prescasos? Aunque ya sabemos que a ti te encantan los desvalidos. Sí, ¿no? Le encanta recoger así por la calle. Ella va y los talquea, los baña, los arregla y los presenta junto a ella en sus shows, ¿no? Porque ahora Topito ya tiene contratos por sí solo. Ya él llegó a la televisión, él está en la casa en la comedia, él hace shows también particulares. Pero claro, este, lógicamente, la figura más conocida es Dayanita. Y si te arrimas a Dayanita y tú eres un soberano desconocido, definitivamente algo te va a salpicar. En este caso, a ella le pagan, dice que la contratan por esos 35 minutos más 15 minutos de fota por 5 mil soles, ¿no? ¿Con él o sin él? O sea, él va de yapa. Claro, porque por él no le pagan ni un real, ni un sol más, no. 5 mil soles es ella y ella lo lleva de gratis a él. Lo lleva ya pues de relleno, ¿no? Un rato más para que le haga la ayuda en el show. Pero nada, ni siquiera Maluma, pero Maluma, pero por lo menos disfrázate, ¿no? Ándate a una tienda de disfraces y seguro que ahí deben vender algún tipo de cosas que te hagan parecer un poquito, por lo menos, salud que tiene Maluma. Pero no así pues, ¿de dónde le salió el sombrero? O sea, eso para una sola canción se puso sombrero, creo Maluma, pero ese no es su look normal. Además, Maluma es un hombre sumamente elegante. Maluma es vestido en muchísimos de sus conciertos por los mismísimos Dolce y Gabbana, ¿no? Y acá encima miren cómo se nota que se le ha metido el celular, la billetera, en los bolsillos del blue jean, todo ajustado, ¿no? Y todo de negro y con una cazaquita de jean cualquiera. Creen que los lentes que ya se puso fake ya lo hacen todo. No, nada, nada, por Dios, pero de Maluma nada. No, Dayanita es la única que lo ve como Maluma, ¿no? Ya como no pongo a tener a Maluma, dice Dayanita, ya no importa, con este me conformo. No hay que conformarse con poco, pues, ¿no? Digo, digo nomás. Bueno, pero otra que ya nos tiene cansados.